Bueno, aquí tenemos hoy en nuestra tertulia, tenemos con nosotros a Miquel Izabalde. Él es un médium, pero para mí es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Además es vidente, es psicólogo, ha escrito dos libros de mucho éxito, un nuevo mensaje y diario de un médium, ¿no? ¿Y cuál es la relación con Marilyn Rosner, que es la médium más famosa del mundo? Pues yo, Marilyn, fíjate, cuando yo tenía unos 17 años o 15 años, la vi en la televisión, sentí como eso que alguien da pausa a la realidad, como en Matrix, ¿no? Que tú estás parado así y todo ocurre a tu alrededor y sentí, ¿no? Y ahora tengo que conocer. Pero fíjate esas cosas de la vida que ella venía a donde soy yo, a San Sebastián, cada verano. Sabía que andaba por ahí y siempre como que reaccionaba tarde. Había un poquito ahí como de autoboycott, porque yo cuando decía, voy a ir a verla. Ah, no, ya se ha ido, ya se ha marchado, ya se acabó el simposio en el evento, ¿no? Y, bueno, pues al final, en el 2003, ya con 23 años, ya fui a verla, gracias a la empeña de una amiga. Me paró por los pasillos, me secuestró, me dijo que yo tenía, me secuestró, pero literalmente hablando, ¿eh? No es metafórico. Me dijo que yo tenía un don sin desarrollar y que, bueno, que fuera a Canadá con ella para seis meses, un año. Y lo dejé todo. Eso era agosto, ya en abril me planté allí. Y, bueno, estuve dos años y medio, ¿no? Y desde el principio sentí yo esa conexión bárbara. Ayer, precisamente ayer, hablaba con la hermana de Marilyn, porque estamos organizándole una sorpresa, lo digáis. Y me preguntaba, ¿no? ¿Desde cuándo? Fui con otra y digo yo, pues ya son 20 años, ¿no? 20 años, casi, ¿qué va a hacer? Y desde el primer momento en que yo la vi en la televisión, sentí una conexión súper fuerte. Cuando ella me vio en los pasillos y me secuestró, me dijo, te estaba esperando. Ya era hora de que vinieras, ¿no? Enseguida me empezó a tratar con su sobrino. Me dio las llaves de su casa, su marido y ella me adoptaron allí. Y, aunque yo vivía en otro lugar, con mis compañeros de piso, en la escuela allí en Montreal. Pasaba mucho tiempo con ellos, con ella. Y ha sido, no la única, pero sí mi mayor referente en la mediunidad y de quien más he aprendido. Y, bueno, aparte de eso, hablamos mucho todos los días. Me llama cuatro o cinco veces, yo le llamo a ella. Y compartimos, a veces llama para decir, mira, te llamo para decir que te quiero. ¡Qué bonito! Sí, y es como parte de la familia, pero más familia que mucha familia, ¿no? Precioso. Bueno, pues vamos a empezar las preguntas, pero muy sencillitas, pero preguntas que todo el mundo tiene en su mente. ¿Qué es un médium? Ah, ¿qué es un médium? Bueno, voy a intentar responder también de forma sencilla, ¿no? Un médium no es un adivino. Hoy me decía una mujer, venga a ver qué me adivina. No, yo no adivino. Un médium puede ser vidente, puede ser clarividente, pero no es un adivino, no es un mentalista, ¿no? El médium tiene la capacidad de ver, de sentir, de captar, de percibir a personas que ya no viven en este plano, que han fallecido en este plano, pero que siguen viviendo, que su consciencia sigue viviendo, y de traer mensajes, de traer información verificable de esa otra parte, de la parte de ellos. O sea que el médium sería un puente entre este mundo y el otro mundo, ¿no? Y además el médium es vidente, o puede ser clarividente, sensitivo, pero no todos los videntes son médiums, pero los médiums sí son también videntes, ¿no? Súper. ¿Y un médium nace o se hace? Yo creo que las dos cosas, se nace y se puede hacer. Todos nacemos con los dones básicos de clarividencia, claria audiencia, claria sentencia. Es decir, todos podemos ver, percibir y escuchar algo de futuro, algo sobre otra persona, algo sobre ti mismo, algo de un espíritu. Lo que pasa es que, bueno, no le hacemos que eso. Y en este mundo de corre, 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 de estrés y de alborotamiento, pues lo apagamos o simplemente pensamos que es imaginación, coincidencia, casualidad, ¿no? Y bueno, pues sí es verdad que tenemos esos dones que vienen innatos. Pero también se puede aprender, se puede aprender la técnica. Y además yo creo que como estamos en un campo espiritual, debemos de aprender la técnica, ¿no? Yo siempre digo a todos mis alumnos, antes de hablar con nadie, antes de ponerte a hacer consultas, antes de ser profesional de este campo, trabájate tu interior. Trabaja, haz un trabajo personal. ¿Por qué? Porque cuando vayas a trabajar con las personas, vayas a hacerles consultas, vienen con el corazón abierto. Y una mala interpretación, una interpretación equivocada, una proyección de tu deseo, de tus creencias, de tus sesgos, puede hacerle mucho daño a esa persona, ¿no? Entonces, primero, trabajarse uno mismo. Ahí ya estamos haciéndonos. Luego tengo que saber el lenguaje del espíritu, el lenguaje intuitivo. Tengo que saber si yo soy visual, si yo soy auditivo, si yo soy sintiente, si yo sé, si yo percibo. Tengo que trabajar esa área. Entonces, tengo que también tener la técnica. Y luego, muy importante, y que muy pocas personas enseñan, y a mí me enseñaron, y yo insisto mucho también en enseñar eso, es en cómo damos los mensajes. ¿Qué palabras utilizamos? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? No es lo mismo decir, te vas a comprar una casa, a decir, vas a tener la oportunidad de comprar una casa. No es lo mismo decir, debes de acudir al médico, a decir, sería muy importante acudir al médico. Y sobre todo, saber cómo actuar para distintas personas, de distintas culturas, religiones, países, creencias, para intentar ser lo más inocuo y amoroso posible, sin hacer intrusismo y meternos en campos de nadie. Pero, como un buen cantante, como un buen futbolista, Ronaldo tiene un don. Pavarotti tenía un don. En Arteta tiene un don maravilloso. Pero también se han formado. Han aprendido la técnica. Yo si soy cantante, quizás ese sea el ejemplo más claro. Yo puedo tener un chorro de voz, pero también tengo que aprender la técnica del diafragma, de la respiración, de cómo proyectar la voz, de cómo hacerlo desde aquí, de cómo trabajar con esto, con esto, de cómo hablar ante un público de cinco personas, o de un público de 50 personas, o de 5.000. Y todas esas técnicas se aprenden. Y en este campo también se puede aprender. Claro, que si tú tienes el don innato, si ya has nacido como un moza, pues quizás no necesites tanta formación. Pero la formación es muy importante, imprescindible, diría yo, en esta área. Y a veces es un error que muchas personas cometen, ¿no? De pensar que como es un don divino, como es un don que viene del más allá, pues que uno no se tiene que trabajar. No. Al revés, diría yo, ¿no? Que tenemos la obligación de trabajarnos el doble, de dedicarnos aún más tiempo, porque estamos trabajando con personas que vienen con el corazón abierto, ¿no? Tú puedes tener una inclinación, como tengo yo una sobrina, hacia la química, hacia la biología, hacia la física. Pero si tú quieres ser farmacéutico o quieres ser biólogo, tendrás que estudiar, ¿no? O un buen pianista o un buen pintor. El don está ahí, pero también está la técnica. La técnica sola, sin don, bueno, pues sí me va a dar algo de notoriedad. Si yo me pongo a estudiar piano y soy muy persistente, pues algo haré y seguramente me lucirá. Pero sí, no me voy a poder comparar con Mozart, que ya con dos añitos ya tocaba ahí el piano, ¿no? Entonces es también un poco lo mismo. Es un trabajo, además, de por vida. No es algo que yo haga un curso de un mes, de un año, de una semana. No. Esos cursos me pueden dar pautas, me pueden dar nociones para yo comprender cómo yo funciono con respecto a mi don. Y el lenguaje intuitivo que decíamos. Pero después es algo que yo lo tengo que ir aplicando en mi vida. Y a veces tengo días mejores, días peores, días donde estoy más abierto, más subjetivo. Y es algo que se convierte en parte de mí y se trabaja todos los días. Y yo creo, es mi opinión, ojo, ¿eh? Es la única forma de realmente poder trabajar el don y poder integrarlo de forma correcta. Y de que no sea poder de ti y no desaparezca tampoco, ¿no? De trabajarlo todos y cada uno de los días. Y, Miquel, ¿cómo fue tu infancia? Porque tú de pequeñito ya tenías el don. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo te llevabas con los niños? Cuando te diste cuenta que no todo el mundo tenía esos dones, esas capacidades y que eras una persona, un niño raro. Bien y mal, ¿sabes? Por un lado, yo siempre he estado muy protegido. Vivía en una barriada que estaba como aparte del pueblo. Éramos como 20 niños, 17 niños que siempre éramos los mismos. Luego tenía mis amigos del cole y salía con ellos los domingos. En que íbamos a la catequesis juntos. Íbamos al cine este que ponía a las 4 de la tarde los domingos. Y que eran la misma gente desde que yo tenía 13 años. Entonces, bueno, pues Miquel le decía cosas raras. Miquel le hacía cosas raras. A veces quizá me miraban con un cierto temor. Pero es algo que siempre habían conocido de mí. Desde que nací. En el colegio desde los 3 años. Y es algo normal. Es raro, pero es Miquel. Es algo que siempre ha hecho él. De hecho, cuando algo se perdía o alguien no llegaba. Me preguntaban a mí. ¿Va a venir la clase? ¿Vamos a tener examen? ¿Dónde está mi cartapacio? Porque era como algo habitual. Algo normal. Y también ese punto jocoso de los niños. Pero fue por otro lado duro. Porque yo recuerdo que yo pasaba muchas horas solo. Buscaba mucho el cobijo de cementerios. De, bueno, de iglesias, de iglesias vacías. Mi madre decoraba las iglesias con flores. Al menos dos veces por semana. Porque mi familia tenía un negocio de... Mis tíos tenían un negocio de invernaderos. Se hacían arreglos florales. Estaba cerca de mi cole. Y pasaba mucho tiempo allí. Aprendí, aprendí. A que cuando yo decía a mis padres. Mientras estaba en la sacristía. He visto que. O mientras rezaba la Virgen y tú hacías las flores. Me vino que. Esto y lo otro. Pues como se lo tomaban como mejor. Entonces aprendí que, mira. Pues así se lo puedo decir. Pero fue duro en muchos aspectos. Porque no me llenaban las cosas que llenaban a otros niños. Sí, jugaba un rato al bote-bote. Al fútbol. Al escondite. Y tenía esos momentos. Pero mi vida siempre era muy... Para ellos imaginativa. Fantasiosa. Porque yo hablaba de otros amigos. De otros seres. De cosas que iban a ocurrir en el futuro. Podía predecir inundaciones que ocurrieron. O un horno de una empresa muy cercana que teníamos. Que estalló. Muchas cosas que podía predecir. Con muchos años de antelación. Y entonces era como... Ah, es muy fantasioso, Miquel. Aprendí también que ciertas cosas no las dices. Que te callas. Que lo ocultas. Eso me hizo ser muy solitario. No compartir. Cerrarme en banda. Buscar el refugio en los animales. El otro día escuchaba yo una canción. Que decía algo así como que... Yo no soy el hijastro de Dios. Yo soy el hijo pródigo de Dios. Y cuando los demás no me escuchaban. Te hablaba a través de los animales. Y me sentí muy identificado. Y claro, estaba muy a mano el campo para mí. Donde vivía. Luego el fin de semana también el caserío de mi madre. Y eso. Y las iglesias. Los cementerios. Y los animales. Fueron un refugio para mí. Lo vivía mal porque a veces percibía cosas negativas en la gente. Yo sabía cuando alguien decía una cosa y quería decir otra. O cuando alguien tenía mucha maldad. Yo me acuerdo que yo me ponía... He sido muy rubio. Y de niño me ponía rubio al vino. Y todo el mundo me tocaba la cabeza. Ay, qué niño más rubio. Ay, rubiales, rubiales. Ay, no sé qué. Y yo sabía que había personas de las que no me podía fiar. Yo no entendía de la energía. Yo no entendía de las malas energías y todo eso. Pero cuando según qué persona me tocaba. Con siete años, con ocho, con nueve, con seis. Yo hacía así. Y me decían todos, pero que este está grillado. Este está loco. ¿Qué estás haciendo? Y mis padres me decían, pero qué haces, no hagas eso. ¿Tienes viejos? Ja, 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 ja. Y decían, no, me estoy quitando la impronta de ese señor. Pero yo no usaba la palabra impronta. Yo usaba, no sé, la palabra, la fuerza o lo que fuera, ¿no? Y a los años se descubrió porque ese señor, por ejemplo, estuvo en un caso de pederastia involucrado, ¿no? O que estaban involucrados en casos de violencia o de trata de blancas y otras cosas que yo no supe a los años, ¿no? Y otra gente que nunca más volví a ver, de la que me sentía a gusto cuando me tocaban y otras que no. Y sabía cosas, sabía cosas que les iban a ocurrir a otros, a veces muy malas. Entonces, lidiar con todo eso sin saber muy bien si será verdad que te lo estás imaginando porque los demás dicen que te lo estás imaginando, pero no. Porque yo sé que no, porque aquí en mi corazón algo me dice que no y mis entrañas, ¿no? Pues fue muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando iban ocurriendo esas cosas que yo había dicho, de que a esta persona le va a tocar la lotería. O va a ver estas inundaciones y va a morir no sé qué, o va a morir esta persona. No sé, cosas quizás no tan agradables. Eso me hacía sufrir mucho a mí porque yo pensaba que yo había hecho que eso ocurriera. Que yo era el generador de esa realidad. Que si no lo hubiera dicho y nunca hubiera percibido eso y me hubiera callado, pues que no hubiera ocurrido, ¿no? Entonces pasé por varias fases de ostracismo, de callarme, de no contar, de aislamiento, ¿no? Pero bueno, al final es como una boya que intentas, o un balón que intentas guardar ahí bajo el agua. Cuanto más fuerza haces, más fuerte te devuelve el mar esa boya, ¿no? Y conseguía el efecto contrario de lo que yo quería conseguir. Lo más duro fue ya en el instituto, cuando cambié de barrio, cambié de instituto, luego cambié de pueblo a otro instituto de otro pueblo. Y ahí ya, aquella protección que tenía el Miquel, siempre fue el raro, pero siempre fue él. Y siempre, pues bueno, aceptaba esas rarezas. En mí, pues ya perdí, ¿no? Con esa seguridad y yo no entendía. No entendía por qué la gente decía que yo hablaba solo. No entendía cómo la gente podía tener tanta maldad. Es decir, que a mí me tenían que llevar a un psicólogo porque me inventaba cosas. Veía cosas que yo mismo me las creía. Pero claro, esas cosas que yo mismo me las creía, daban datos verificables de quiénes eran. Pero decían cosas del futuro que iban a ocurrir. Entonces, pues mis padres en los años 80 no sabían cómo lidiar con ello. Su respuesta ante todo era, vamos a rezar, vamos a orar. Y bueno, ahí busqué también mi refugio, ¿no? Pero muy bonito porque de alguna manera tus padres buscaron cómo poderte ayudar. Sí, sí. Y cómo poderlo aceptar ellos. O sea, me parece precioso. Les daba muchísimo miedo que un espíritu me pudiera hacer algo malo. Pero les daba mucho más miedo que alguien pudiera hacerme daño, ¿no? Por el que dirán y todo eso. Entonces, ellos me dieron la herramienta que ellos tenían, que era el catolicismo, que es lo único que en ese momento estaba a nuestra disposición y lo que ellos tenían en su vida. Y nunca me dijeron, eso está mal, eso es del diablo, tienes que cambiar, tienes que dejar de decir eso. De hecho, bueno, era voz popular y la familia de, bueno, no se pierda algo, pedírselo a Miquel que Miquel no lo encuentra, ¿no? Qué maravilla. Miquel, cuéntanos así una anécdota de cuando eras lo que tú recuerdes de más pequeño y que fue así como una explosión para el que lo oyó. Es que, ¿sabes qué me pasa? Es que se me olvidan. Tengo muchas anécdotas de lo típico de cuando uno quiere ligar con la otra y tú le dices, no, esa otra se gusta de este, pero esta... Muchas. O este hombre que siempre viene por ese camino, no, va a venir por aquella punta de aquel monte porque hoy está allí, porque su camión se rompió. Esas son muchas, ¿no? Y enfermedades cuando eras muy pequeñito con tu abuela o con... Fíjate, me pasó una vez, tenía yo como 10 años o así, estaba pasando así, mi madre me decía, dame masajes. Y veía yo a una tía mía que daba masajes y yo aprendía. Y de repente en los riñones sentí algo, me paré. Y mi madre, ay, pero dame masajes. Y digo, no, porque tus riñones están muy mal. Tienes que ir urgentemente al médico. No fue al médico, no me hizo ningún caso. Pero a los pocos días, como a la semana, mi madre tuvo una infección de riñones, pero vamos, de orina y de no sé qué, brutal, que estuvo en cama y estuvo bastante mal. Me acuerdo también que yo no lo sabía, pero con unos ocho años tuve una visión de una persona del barrio, que éramos cuatro casas. En el barrio eran cuatro portales, siempre el mismo barrio, siempre como aislado del pueblo. Aislado para mí, porque hoy en día no está tan lejos, pero entonces sí. Y me acuerdo que le avisé a mi padre, hoy acompáñale a esta persona a su casa. Porque va a pasar algo. Sí, sí, acompáñale a su casa. Era un hombre más mayor que mi padre, iba con un bastoncillo. Cuando entraron al portal, que entonces no estaba enterrada con llave, puerta ni nada, había un hombre con una navaja escondido dentro de la puerta que quería atacarle a este señor mayor, que lo había estado vigilando. Sí, predicciones de muertes, predicciones de enfermedades. Me acuerdo que le dije a una vecina, que fuera el dentista, una vecina que teníamos mucho trato con ella, y ella no se lo podía permitir, pero fue por la insistencia que yo le di. Y le encontraron un tumor cartidígeno en la encía, que se lo pudieron quitar y salvar. Así muchas cosas. Quizá lo más fuerte que me ocurrió fue con 11 años, cuando un familiar lejano de mi padre o mi madre, creo que es de mi padre, que vivía cerca nuestro, y tenía yo mucho trato. Pues yo tenía tres abuelas. Tenía mi abuelita, que vivía en otro pueblo, y luego tenían la señora de abajo nuestro, y la otra abuelita, que es esta señora que os digo yo. Me daban de merendar, iba a su casa a ver televisión en color. Entonces estaba muy... Merendaba varias veces al día yo. Y esta familia, pues el hombre, yo lo conocí siempre enfermo, iba al hospital, estaba un tiempo en el hospital, volvía. Siempre estuvo así. Después me vino la sensación urgente de que al día siguiente... No, no, primero se me presentó él. Se me presentó una noche y me anunció su muerte. Pero tuve una sensación interna, muy fuerte, ¿no? De que tenían que ir a verlo porque ya al día siguiente iba a estar en una caja. Y así fue, ¿no? Y ahí lo pasaba yo muy mal, porque cuando ya mis padres me dicen, asustadísimos, ha sido así, Manolo ha muerto y ayer no hemos ido a verlo al hospital. Y yo pensaba que yo lo había matado. Que yo lo había generado. Respondía debajo de la cama a llorar. Mis padres querían consolarme, no sabían cómo consolarme. Estaban asustadísimos de qué más va a ver este niño. Entonces pasaba mucho tiempo de no contar, de esconderme. Recuerdo que otra vez en la playa, tendría yo ocho o nueve años, mi madre y todas sus hermanas y sus primas se ponían todas así en fila. Siempre en el mismo lugar de la misma playa. Y iban girando así, según iba girando al sol. Yo llegaba a la playa. Me iba a una playa, además, con muchas olas, que me encantan las olas. Me iba al agua, me tiraba dos, tres horas en el agua. Me acuerdo, porque me acuerdo perfectamente, que tenía yo unos ocho años, estaba envuelto así en una toalla roja. Me acuerdo, la estoy viendo perfectamente. Y una de las primas de mi madre me dijo, ¿no? Que había perdido en la arena un colgantito de oro así de chiquitillo, así pequeñito, pequeñito, que cuando algo se te cae en la arena, ya sabemos que es difícil encontrarlo, ¿no? Y yo estaba así con la toalla, así, envuelto en la toalla. Y me dijo, Miquel, ¿tú qué estás siempre haciendo agujeros? O se me ha caído este colgante. Era de mi madre. ¿Por qué no me lo encuentras? ¿Por qué no la buscas? Y le pregunté, ¿dónde la has buscado? Por esta zona. Y le digo, no, ahí no está. ¿Ves aquella sombrilla de allá de lo lejos? Como a los 10 o 20 metros más para allá. Y le dije yo, ¿está ahí? Y ella me dice, yo no he ido hasta allí, si es imposible que esté allí. Ah, tú misma. Y a mi madre el bocadillo, yo seguí comiendo el bocadillo. ¿Pero dónde, Miquel? ¿Dónde? Acompáñale. Y tal mis tías, que no, ¿cómo va a estar ahí? Que ahí no puede estar. Y ella, pero sí, sí, que era de mi madre. Entonces yo puse así las manos y dice, esto me lo recordó mi madre después, para el primer libro, porque yo no me acordaba. Dice, siento vibraciones aquí, mete la mano aquí. Y la mujer mete la mano ahí y sacó ese colgante, que era así, pequeñito, de oro. ¿Cómo vas a encontrar en la arena o así, no? Entonces hubo gente, varias de mis tías, de mis tíos, de mis primos, que dijeron que yo había cogido ese colgante y yo lo había depositado en ese lugar, que por eso lo encontré, ¿no? Y la mujer me decía que no, pero yo decía, yo cuando he venido, Miquel estaba en el agua. Hasta ahora Miquel no ha salido del agua, es imposible que Miquel lo... Pues no. Entonces esas cosas me hacían como callarme y ocultar, ¿no? Sí. Y bueno... Muchas, muchas cosas de esta índole, pero ¿sabes? Quizás es una virtud, quizás un defecto que me olvidan. Una vez que yo doy el mensaje, una vez que tengo la experiencia, se me olvidan, ¿no? Pero me pasó también algo muy curioso, que yo con 12 o 13 años, tuve una visión que yo iba a estar estudiando en un lugar en inglés, sentado en un aula, tomando apuntes en inglés. Y a los 10, 11 años se dio eso, ¿no? Claro. O sea que así pasan muchas cosas, lo que llamamos precognición, cuando a uno le llega la información antes de que uno lo sepa, ¿no? Este local donde estoy ahora, donde yo hago mis consultas, también lo percibí, y de alguna manera lo co-cree, porque le pedía yo al universo también algo así, ¿no? Que 10 años más tarde, 9, pues vino, vino al mundo, parió. Miquel, tú que tienes esa capacidad de medio, ¿qué crees de la muerte? ¿Existe la muerte? No, no morimos. Muere el cuerpo, muere mi yo artificial, ¿no? Este yo que yo toco aquí, mi mano, mi cara, que también me duele y es real, pero es como Matrix, ¿no? Que estás comiendo la sopa y estás diciendo, qué rica está la sopa, pero sé que la sopa es falsa, sé que la sopa no es real, ¿no? Pues el cuerpo es mi herramienta, es mi avatar, es mi traje que yo utilizo en este mundo, pero no es real, porque lo real es lo que habita el cuerpo, es el alma. Yo no tengo un alma, yo soy un alma. Cuando este vehículo ya no me sirva, porque yo he venido aquí con un vehículo, con un cuerpo que me permite hacer una serie de cosas fisiológicamente, correr, moverme, hablar, tocar y hacer una serie de misiones, también lecciones, vivir las lecciones, pero también tengo una experiencia que aporta el linaje, ¿no? Y eso, bueno, es lo que vengo aquí a vivir a esta tierra, pero cuando se acabe, cuando este vehículo ya no me sirva, como cuando un coche se me queda viejo ya, lo dejaré ahí aparcado, saldé del coche y me iré un tiempo a descansar y quizás más adelante adquiero un coche nuevo y vuelva a la tierra. Pero no morimos, ¿no? De hecho ya lo sabemos, hay grandes estudios científicos y ya desde la antigüedad el ser humano ha tenido como ese deseo de saber qué pasa después cuando morimos, pero sabemos internamente que no morimos, ¿no? Hoy más que nunca hay muchísima información disponible y seguimos viviendo. Además, seguimos viviendo, como digo yo, 2.0 en una versión mejorada de nosotros mismos, ¿no? Si antes me dolía algo del alma, del cuerpo, de la mente, si antes tenía algo mal psicológicamente, físicamente, emocionalmente, ya no. No, si antes eras maluco, ahora es un poco más bueno. Si antes eras bueno, ahora eres excelente. Si antes eras excelente, ahora eres formidable. Sé que es verdad que no todo el mundo hace el mismo recorrido para llegar al más allá. Hay gente que tiene más ropa para lavar, pero no morimos, seguimos viviendo después de ese cambio llamado muerte. Por eso los medios damos pruebas, evidencias de esto es lo que haces cuando te miras en el espejo. Aquel día llevabas esto puesto, tienes esto que es mío, o guardas aquella foto en la que estoy también yo, porque no estamos leyendo la mente. El Espíritu va a dar datos para que tú sepas que en tu día a día están ahí. Y esa es la magia de la mediunidad, y lo que también se llama mediunidad de prueba de supervivencia, cuando el Espíritu da una información que tú no conoces de tu futuro, de tu linaje, de tu historia, pero que se puede corroborar. Y ahí es la magia, y eso nos dice que no morimos, que siguen con nosotros, que interactúan con nosotros, que están a nuestro lado, que nos están guiando, y que no se desaparece sin más, sino que hay una continuidad. Y no hay nada, en mi opinión, tan sanador, tan liberador como eso, ¿no? Saber que tus seres queridos están bien. Bueno, eso es una esperanza, y bueno, te cambia el concepto de la vida. Pero, Miquel, ¿tú sabes qué pasa? ¿Cuál es el proceso desde que morimos? ¿Uno sigue trabajando? ¿Hay un cielo, un infierno, un purgatorio? ¿Existe algo? ¿Algún proceso? Sí, ya el Papa Juan Pablo II ya dijo que el cielo y el infierno no son lugares físicos, sino que son estados de conciencia, ¿no? Exacto. Y el infierno es aquí, el atasco de Bogotá, que yo me comí todo ese atasco, ¿no? O el de la N30 de Madrid, que cuando uno quiere invadir otro país, que cuando uno quiere poner muros con sus vecinos del sur, o uno le pone la zancadilla a otro en el trabajo, o uno enferma, o uno sufre, ese es el infierno. Nosotros podemos hacer nuestro cielo o nuestro infierno aquí en la Tierra. Los espíritus nos están hablando de eso, que ahora es el momento, que ahora es el cambio, que ese gran cambio que hablaban los mayas es ahora, que nosotros podemos hacer el cielo o la Tierra, o el infierno. Cuidado, porque somos co-creadores de nuestra realidad. Pero el cielo, perdón, el infierno como tal no existe, si es verdad que cuando uno muere, pues tiene que hacer un proceso de revisión, de evaluación de su vida, de revisión de alma, de purga, de limpia, también de amor incondicional. Por eso decía yo antes que no todo el mundo recorre el mismo camino, no todo el mundo llega inmediatamente a la luz, pero todo el mundo va a llegar a la luz, porque es su derecho divino, y porque nos corresponde a todos por derecho propio de nacimiento. Ahora, si tú has hecho muchas cosas malas, si has hecho muchas cosas que has hecho sufrir mucho, pues también te va a tocar vivir en ti esas experiencias, y hacer una purga. Y cuando llegues a la luz, al cielo, que llamo yo, pues desde ahí puedes seguir interactuando, vas creciendo, vas aprendiendo, ¿no? Y a veces cuando el espíritu, que sí que ocurre eso, que no se da cuenta que ha fallecido, o que quizá tiene mucha ropa para lavar, o se quedan un poco perdidos, eso es lo que la iglesia llama el purgatorio, ¿no? Pero fíjate, no es una cosa científica de ley, pero quizá tendremos que mirarlo. Yo lo que veo muchas veces en consultas es que personas que han hecho mucho dolor, que personas que han causado mucho sufrimiento, después tienen una muerte un poco difícil. Sufren, no tienen una muerte placentera, fácil, de eso que dices, ¡ay, se ha ido como un bebé! ¡Ay, se ha ido sonriendo! ¡Ha sido un suspiro! Pero no, muchas personas tienen esa agonía. No digo que todas las que tengan esa agonía hayan sido malévolos, pero sí que cuando han hecho cosas menos buenas, a menudo tienen que pasar por eso, y el espíritu dice, yo tenía que pasar por este tipo de muerte para limpiar lo que yo hice en vida, ¿no? Y eso me parece bastante interesante de mirarlo también, ¿no? Lo que explican también en las experiencias cercanas a la muerte, cuando hacen una revisión de vida, sienten el dolor de lo que han hecho, porque sienten lo mismo que ha sentido el otro. Tú habías pasado olímpicamente, pero el otro lo había recibido con dolor, y vuelven a vivir, porque experiencias cercanas a la muerte, el otro día estábamos viendo de un maltratador, ¿no? Cómo cuando tuvo la ECM vivió el dolor que estaba produciendo a su mujer, a su hija, y luego cuando volvió el cambio y la transformación y el sentimiento de necesidad de pedir perdón. Claro, total, sí. Cuando tú estás haciendo esa revisión de alma, tú ves y vives en ti todas las emociones buenas y malas que has hecho sentir a los otros multiplicado, ¿no? Y entonces ahí hay que hacer un trabajo de perdón, de limpieza, de purga, de lo que yo llamo de amor incondicional. Si no, no pasas a la luz. Por eso cuando la gente dice es que los espíritus son malévolos, los espíritus me atacan, se enganchan a mi piel, me arañan, no sé qué. No es verdad, porque los espíritus que se comunican son los que ya han hecho esa purga, ya han hecho ese trabajo y mientras tanto están en esa limpia, en esa purga y no va a haber como esa comunicación y ningún espíritu ni quiere ni tiene la capacidad de hacerte daño, ¿no? Y se nos olvida que son inteligentes, que no son tontos, que tienen su mentalidad. Si antes eran un poco cortos, ahora son perfectos. Si antes eran unos genios, ahora los son más. Y tienen sus guías, y tienen sus protectores que los van a acompañar, ¿no? El otro día escuchaba algo, Luján, que a mí me dejó, vamos, petrificado, a una madre que perdió su única hija que salió a montar en bicicleta, ¿no? Y la atropelló un conductor ebrio, su única hija. Alguien, no sé quién, pero una persona que está con el dolor, con el duelo abierto, que está sufriendo, alguien le dijo, algún médium, algún vidente, alguien, que su hija aún estaba en el punto de la carretera donde se murió después de dos años de la muerte. Esto es una salvajada. Y no es real, es que no pasa, no puede pasar. Por eso insisto yo que tenemos que informarnos, que tenemos que saber qué es realmente la mediunidad, cuál es y cómo funciona realmente el lenguaje intuitivo. Y hacer un trabajo personal. ¿Por qué esa persona le dijo a esa persona eso? Que su hija estaba ahí atorada, en el mismo punto y sufriendo y que había que velar y ponerle velas y rezar y no sé qué. Porque no sabe realmente de la mediunidad. Quizá tenga un don, pero no tiene la formación que hablábamos antes. ¿No? No creo que tuviera ninguna mala fe, sino que simplemente hay un desconocimiento de cómo funciona. Porque lo que queda ahí no es la hija, es lo que se llama impregnación. Lo que, ese hecho tan duro, tan traumático, que puede ser algo positivo, una boda o un bebé que nace o también puede ser un asesinato, una muerte, algo que emocionalmente tiene un peso muy pesado, deja una huella en el lugar que se llama impregnación y eso se puede captar, eso se puede leer. Si tú no tienes una formación adecuada, puedes decir barbaridades como esta, diciendo que la hija aún está ahí. La hija no está ahí, la hija ya está bastante tiempo en la luz, era una que la madre tenía un poquito de conocimiento, porque puedes hacer mucho daño, puedes crear mucho dolor y lo que sí hay ahí es impregnación del hecho del dolor, del sufrimiento, de esa situación que allí ocurrió, pero no está ahí la hija. Entonces, tenemos que saber muy bien dónde nos movemos y tenemos que tener un lenguaje sabiendo, teniendo un poco de conocimiento de causa, porque si no podemos crear todo este sufrimiento como a esa madre. Claro, pero fíjate que hay muchas teorías actualmente que están diciendo que esos espíritus que están por allá y que no han llegado a la luz, están como esperando el momento para ingresar en tu cuerpo o para, ¿eso es posible? ¿No es posible? No, 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 la posesión es la obsesión con la idea de la posesión. ¿Sabes qué pasa? Lola, oye, Lola no, perdón, Lola es la otra, es mi otra amiga, las dos son doctoras y a ella le llamo Luján y a ti te llamo Lola, mira, qué lío. Lo que pasa es que no tenemos ese conocimiento y lo que vemos en la tele, las series, las películas, estas cosas que hay ahora de moda, de fombis y de no sé qué, pues todas hablan de eso, de la posesión, de que te voy a enganchar, de no sé qué, de no sé cuántas y es que eso vende más, vende más entradas, pero no es real, lo que pasa es que hablar del amor incondicional, y hablar de un amor incondicional que no es equiparable a nada que nosotros conozcamos, pues eso no vende tanto, ¿no? Pues si yo te vendo el miedo, el miedo puede hacer que yo a ti te controle, entonces eso vende más. Es que el miedo, el miedo es tremendo, el miedo es tremendo y como dices tú es la manera de controlarte. Claro, claro, eso es, y eso vende mucho más entradas, más boletos, hace que vaya más gente al cine porque fíjate que tal, y la mente es muy cabrita, la mente se crea, se cree todo lo que le decimos es muy sugestionable. y se obsesiona. Claro, pero el mundo de los espíritus no es así. ¿Hay espíritus perdidos? Sí. ¿Hay espíritus que no saben que han muerto? Sí. Pero nadie, ni quieren, ni pueden hacerte daño, ¿no? ¿Qué ocurre con muchas personas que dicen que han sido poseídas? A menudo son casos psiquiátricos, ¿no? Otras muchas veces lo que ocurre es que la persona es muy sensitiva, tiene el don de lo que nosotros llamamos inestesia o son personas que son paz, personas altamente sensibles, tienen el don, el espíritu, si tú tienes el don, es como un faro que emite ahí en mitad de la noche, en mitad de la oscuridad, de la noche. Entonces, va a ir a buscarte a ti porque saben que tú tienes un don. A veces por curiosear y ver quién eres, otras veces por hacer llegar un mensaje o por querer ayudar o buscando ayudar. Y si tú eres kinestésico y eres tan sensible, vas a sentir en tu cuerpo creyendo que te está ocurriendo a ti porque lo sientes de la misma manera, no hay una diferencia entre lo que ocurre a los demás y lo que me ocurre a mí de lo que le pasa al espíritu, sus emociones, sus sensaciones, el hecho, el cómo murió ese espíritu, voy a sentirlo yo en mi cuerpo, ¿no? Si el espíritu lo acuchillaron, yo voy a sentir que me están acuchillando, si el espíritu le dio un infarto, yo voy a sentir que me está dando un infarto y no voy a saber que no es real y sí voy a sentir, sin embargo, la vibración del espíritu alrededor, voy a sentir que me ocurre solo en ciertos momentos o en ciertas ocasiones, pues al anochecer, en mitad de la noche, justo antes de despertar, también ahí existe un fenómeno que se llama la parálisis del sueño, que la gente lo equivoca también con la posesión, entonces, no es que el espíritu te quiera hacer daño, sino que tú, como eres tan sensible, captas eso y lo captas en primera instancia, que se llama kinestesia, que se llama clarisentiencia y piensas que te está ocurriendo a ti, pero nada más lejos de la realidad, los espíritus no te pueden hacer daño, no quieren hacerte daño y no, es que no hay lugar, es una ley además universal de no interferir y no hacernos mal, casi como los médicos, la no mala eficiencia, pues que es una ley que regula el universo, pero estamos muy condicionados por todas esas películas, por todas esas series, por esos videojuegos y ya te digo que venden más. Miquel, en tu experiencia te has encontrado con algún caso de reencarnación, ¿crees que existe la reencarnación? Sí, yo estoy seguro que existe la reencarnación y yo sepa no no conozco ningún caso de reencarnación. Mi abuelo materno, el único que yo conocí, murió en enero del año 97. Mi hermana estaba embarazada y salía de cuentas el 10 de julio. Estaba embarazada de dos, tres meses de poquito, ¿no? Y yo pensé y deseé y sentí que mi abuelo venga en mi sobrino. Y los espíritus me dijeron no puede ser. Eso es tu deseo, eso es tu querer, va a ser un niño muy especial, va a tener un vínculo muy especial contigo, pero eso no puede ser. Tu abuelo ahora va a seguir siempre, va a seguir siendo siempre tu abuelo, pero tiene que hacer su proceso. Quizás más adelante volverá, pero tú ya no lo verás. Ese fue el mensaje que me dieron los espíritus, me quedé un poco chafado, pero yo quería, como muchas veces veo en otras personas, que mi padre vuelva como mi hijo, que mi abuelo venga con mi sobrino, mi hijo, mi hija. Y no tengo ningún caso que yo recuerde que conozca, pero sí tengo casos, sí creo en la reencarnación, sí sé que es real, porque me lo hablan, los espíritus lo hablan, hablan de ello, y sí tengo reencarnaciones de perros, sí he visto reencarnaciones de perros, incluso a perros que yo les he llamado con el nombre antiguo, yo soy el loco de los perros, mi abuelo, este abuelo que os digo me llamaba el amigo de los perros, siempre los he tratado como personas, les hablo, les mimo, les doy la mejor comida, las mejores atenciones, siempre he sabido que me comprendían cuando hablaba, que yo me podía hablar con ellos telepáticamente, ha sido una conexión muy especial, que la tengo, sigo teniendo de hecho hoy en día, siempre he tenido perros a mi alrededor, y yo cuando era niño tuve una perra pastora alemán muy especial, que me salvó la vida de caerme en unas riadas al río, pues yo veía a Tom Sawyer y yo tenía muchas imaginaciones y quería salvar unos animalitos que se los llevaba al agua con un cazamariposas, subiéndome así a un tronco, ¿no? esta perra que siempre tuvimos una conexión especial y fue avisarle a mi padre, ella había siete hombres, seis o siete hombres, ella fue y sabía quién era mi padre y le tiró los pantalones y mi padre le pidió que me cuidara y bueno, se me puso delante, me tiró al suelo, se tomó encima mío y no me dejó acercarme al agua hasta que llegase mi padre, ¿no? Y tengo muchos, mucha conexión con esta perra especial, de hecho, nadie me podía tocar si yo no le decía a la perra que me podían tocar, su propio dueño no le obedecía si estaba yo y se murió cuando yo tenía unos 14, 15 años o así, vivió mucho para ser una pastora alemán y ya de mayor, ya de mayor con 30 y muchos años tuve otra perra y esta perra a mí me hablaba con la mirada, ¿no? y era una perra también grande, una León Berger muy simpática y la mirada siempre me miraba y yo sentía como que aquella perra me estaba hablando al alma, ¿no? y tuvo varios comportamientos, varios conductas de no dejarme acercarme al río, varias conductas comportamentales que me recuerdan a la otra, ¿no? y de repente pues lo vi claro que ella era la pastora alemán, ¿no? y yo se lo pregunté y de hecho a veces le llamaba con el nombre de la pastora alemán y respondía, exageraba y me obedecía y fue la primera vez que sentí así de alma al alma ella mirándome a mis ojos yo mirándole a sus ojos era ella que había vuelto que bueno que gusto muy especial que cuando nos morimos también vienen las mascotas a recibir ¿no? ¿es así? sí, mira ahí quiero decirte que sí pero no tengo las evidencias suficientes yo a veces he visto perros quiero decir perros del más allá pero y no sé por qué pero no veo más perros no veo más animales es como que no es mi especialidad ¿no? hay médiums que ven muchísimas más mascotas que yo creo que tiene que ver un poco como con con la especialidad del don de cada uno y no es mi especialidad es como que tengo al médico otorrino y tengo al cardiólogo yo tengo otra especialidad que me gustaría que se aparecieran más veces y algunas veces si me aparecen pero no de forma habitual pero si es verdad que lo que cuentan los espíritus es que también hay un cielo para para estas mascotas que reencarnan mucho antes que los humanos que lo hacen como como un grupo como que ellos aportan su sabiduría su conciencia al grupo ¿no? que va evolucionando a la vez todo el grupo y hablando de reencarnación reencarnamos en la misma familia porque eso dicen es así ¿no? ¿qué opinas? no o sea si toda mi familia biológica es parte de mi familia de almas pero además de mi familia biológica puede haber más personas en esa familia de almas y de alguna manera toda la familia de almas esperan los unos a los otros para volver volvemos todos juntos ¿no? y eligen un siglo o 150 años o lo que sea para ir volviendo todos juntos la que fue la que fue tu madre pues igual ahora le toca ser tu hija tu amante tu marido incluso a veces la vecina engorrosa con la que te acabas haciendo amiga ¿no? pero sí que pactamos esas cosas de yo viví contigo esto y ahora me gustaría vivir esto otro y a veces los guías también interfieren y dicen bueno es que a ustedes ahora les toca vivir esto otro entonces ahora van a ser hermanas van a tener una madre totalitaria o pasota o tal se van a tener que cuidar las unas a las otras eso se nota cuando tú conoces a alguien que a mí me pasó contigo y creo que a ti también conmigo es como que esta persona la conozco toda la vida hay una conexión ahí que va más allá ¿no? de del aquí de la ahora de la comprensión terrenal es como esa afinidad ese afecto y esa complicidad ¿no? no es un deseo no es una es que no hay que hacer nada no claro no es algo no es como esa cosa loca del enamoramiento sino que es algo más profundo ¿no? las almas se reconocen y sí pactan mover juntas y trabajar otros aspectos de 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 relacionales que no que no han podido desarrollar en esta vida entonces en ese sentido sí vienen juntas pero tu abuelo no va a ser tu nieto tu hijo no va a ser tu padre ¿no? y de alguna manera las generaciones pues tres o cuatro o cinco se esperan para venir juntas y dentro de esa familia de almas también hay familiares de almas que no son tu familia biológica ¿no? y de repente pues ahí los roles van cambiando Miquel ¿tienes algún perdón algún espíritu que siempre esté contigo? sí 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 todos tenemos varios guías ¿no? sí y yo tengo un guía de una niña bueno una niña y un niño siempre me acompañan y luego tengo un espíritu medio payasete que es un guía mío y siempre me hace meter la pata además desde el niño cada vez que que pedían que uno hiciera una presentación de los ríos de tu provincia o de algo ¿no? delante del público pues a mí que le pasaba que a mí que lo hacía así y los cinco planos enormes los cinco mapas mundis enormes que había colgando del techo se caían y ya se tropezaba el otro siempre desde que soy niño a mí me ocurren sobre todo cuando estoy como haciendo algo serio a veces me pasa que me pasan cosas graciosas y me dijo Marilyn precisamente que eso era porque uno de mis guías era un clown y luego establecí una relación con él no la veo vestida de clown pero si es verdad que es alguien medio payasete medio bromista es un hombre ya maduro ya de unos 40 o 50 años y es muy bromista muy chistoso y me ayuda a que la vida la vea con menos peso con más pecardía con más alegría ¿no? y una vez me pasó con el chavalito oye en un funeral me daba un ataque de risa terrible y tenía 16 17 años y no es muy agradable estar en un funeral y que te dé un ataque de risa no y tuve que pedir por favor porque hay alguien ahí que me hace reír que no me haga reír y luego a los años lo entendí y este está siempre conmigo ¿no? también tengo un hombre así más rudo más como indígena que tiene que ver con con los indígenas norteamericanos de parte de lo que hoy en día es Ontario y Michigan y luego lo descubrí que yo tenía con esa tierra una conexión especial que además lo narro ahí en el primer libro y también está conmigo bueno varias personas ¿no? varios espíritus también de animales uno de mis guías es una madre osa que la madre osa es muy cuidadora muy protectora de sus oses pero cuidado no retoques el pelo a ninguno de ellos porque sale la madre osa ¿no? sí bueno y para terminar la última pregunta que puedes contestarla o no a ver me han dicho me han dicho que sabes la fecha de tu muerte y de que vas a morir también o no 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 solo la fecha el año o sea el año y más o menos el mes la utaro como se dice la época del año en la que me han morido la época del año sí eso en un nuevo mensaje cuento que tuve tuve una visión donde se me mostraron ciertas informaciones entre ellas la fecha de la muerte de mi padre y dos o tres días más tarde tuve la misma visión o muy parecida donde se me mostró la fecha de muerte de otros familiares y mi propia fecha bueno aún me falta más del 50% aún no está cerca estaba calculando mucho que hacer todavía mucho que hacer que visitar muchos países de dar muchas charlas de ayudar a la gente a comprender que no morimos y no sé de qué voy a morir pero sé más o menos qué fecha incluso vi mi funeral quién iba a ir al funeral por lo cual también sé quiénes están vivos más o menos porque hay como 10 personas quiénes están vivos quiénes no y una cosa muy curiosa esto me pasó no recuerdo qué año era 2015 14 quizás 14 al año siguiente venía yo de Canadá y era el día de Reyes el 6 de enero estaba aterrizando aquí en el aeropuerto de Bilbao es muy mal el aeropuerto para aterrizar y salieron las noticias porque nuestro avión lo sacaron las noticias tuvo que ser el aterrizaje abortado tres veces y al final nos llevaron a Viarritz y desde allí ya nos trajeron en autobuses pues yo estaba dentro de ese avión que parecía el sapito loco yo he volado mucho estoy bastante acostumbrado a las turbulencias pero esto era otra cosa de repente se caían como 10 metros de repente se subía como 2 o 3 y de repente hacían así ponían morros y para arriba dios y yo me puse a rezar aquello parecía el sapito loco con los altos de choque y las camas elásticas había unas chavalitas de algún equipo de balonmano de baloncesto 15 o 16 chavalas que se pusieron a llorar a gritar a vomitar y eso fue lo que a mí me hizo que se me contagiara el pánico lo que hablábamos de la mente a mí se me contagió aquello también digo ay 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 y me acordé y digo ah no es mi hora que bueno entonces hoy no me muero entonces bueno pues mira pues ya está seguí rezando pero ya desde otra calma desde otra pasimonía tres veces intentaron aterrizar no se pudo y al final nos llevaron a Biarritz y fue como tranquilizador el saber uy pues no me voy a morir aquí tampoco hay que hacer el loco intentar a la suerte pero fue algo que me dio como todo el mundo gritando y tal yo iba a ver obviamente en tensión y rezando ahí mis rezos pero ya no tenía esa alarma interna y también me dio la oportunidad esto nos da la oportunidad de cuando sabes algo así de no tomar ningún día de regalo de no tomar ningún día como que no es importante de aprovechar esos momentos con esas personas hacer su sueño realidad acompañarlos y ayudar también a que cada día sea un regalo y cada día sea especial yo creo que ese es como el final más precioso que tengamos conciencia de que cada día es un regalo y que lo vivamos y lo disfrutemos con conciencia ¿no? dándonos cuenta del regalo que es de lo que tenemos a nuestro alrededor la gente tan maravillosa que tenemos que demos gracias claro totalmente ¿no? porque no vale de nada a hacerlo después de que se han ido a ver si lo ven y lo sienten pero hay que hacer las cosas aquí en vida ¿no? claro que sí y yo bueno me desviví con mi padre y tal vamos aquí vamos allá te compro esto lo otro ¿qué mal me da si yo me quedo sin comprarme unos zapatos o sin poder irme a algún sitio que yo quería ir si con eso le hago la ilusión que él quería eso no me va a pesar nunca pues Miquel ha sido un placer estar contigo este ratito hasta dentro de muy poco porque yo quiero hacerte muchas más preguntas los que quieras cuando quieras muchísimas gracias el placer es todo mío y espero que sigamos en contacto cuando quieras aquí me tienes para lo que quieras muchas gracias Miquel Miquel